Durante este periodo, he aprovechado el tiempo para aprender temas suplementarios que se complementan con conocimiento adquirido, con cursos realizados o certificaciones obtenidas, y también con la experiencia. Entre los temas que escogí están los relacionados a administración, liderazgo, finanzas, business intelligence, data science, machine learning, ventas, IOPM, Kanban, Scrum, Lean, Six Sigma, así como herramientas informáticas de soporte como Tableau, Python y MySQL. Python es ahora el lenguaje de programación con mayor crecimiento en los últimos años. Esto debido a que es ampliamente utilizado para la computación científica, análisis de datos y machine learning. En este lenguaje he aprendido a realizar modelos para finanzas, time series, estadísticas, reflexiones, web scrapping, clustering, business intelligence, análisis de datos y data science. Reconozco que tanto los certificados, así como la práctica son importantes. Por ello, decidí usar el conocimiento obtenido en los cursos, varios realizados en Udemy, practicando desarrollar el código en Python para generar no uno, sino dos de los documentos más fundamentales de ingeniería eléctrica. Estos documentos son el listado de cargas eléctricas y el listado de equipos eléctricos. Estos documentos son de los primeros en desarrollar en la etapa de ingeniería básica y se actualizan iterativamente durante la ingeniería de detalle, cuando se recibe nueva información del cliente, proveedores o de otros departamentos, como el departamento de mecánica y procesos. Ustedes, que también trabajan en empresas de ingeniería, conocen que el desarrollo y actualización de estos documentos requieren atención y tiempo, independientemente de que se cuente con un spreadsheet formulado. La atención constituye una focalización de nuestra conciencia, que permite filtrar información de forma adecuada y es un recurso limitado en nuestro día a día. En la filosofía Lean, que hace hincapié en la eliminación de residuos, está centrada en el cliente y enfatiza el concepto de eliminar cualquier actividad que no agregue valor. A la creación o entrega de un producto o servicio se diferencia justamente lo que son actividades que añaden valor, actividades que no añaden valor, actividades necesarias que no añaden valor. Las actividades de valor, las actividades de valor son básicamente aquellas por las que el cliente está dispuesto a pagar. En el caso del desarrollo de ingeniería conceptual básica o detalle, aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar son los documentos, especificaciones, hojas de datos, planos o la revisión de documentación técnica importante. En la elaboración de los documentos existen actividades necesarias, pero que no añaden valor. Esto en base a lo que define la filosofía Lean. Bueno, los documentos mencionados previamente, es decir, el listado de cargas y el listado de equipos, generalmente se desarrollan con la ayuda de Excel y algunas actividades necesarias y que no generan valor podrían ser formular las características eléctricas, revisar las fórmulas, filtrar, agrupar y ordenar por características. Y en cada una de estas actividades debemos enfocar nuestra atención, que como mencioné antes, es un recurso limitado durante el día. ¿No sería mejor usarla en actividades que añaden valor a la empresa y al cliente? El primer pensamiento que pudiera ser que estos dos documentos mencionados son sencillos en su realización. Sin embargo, me he planteado la pregunta de cómo aumentar la eficiencia y facilitar el trabajo y surgieron escenarios interesantes. Imaginé el principio de una etapa de ingeniería conceptual, donde se reciben algunos lineamientos y un listado muy preliminar, que sirve de entrada para el desarrollo de los documentos mencionados. En la tabla de Excel que muestro en pantalla, se pueden apreciar las columnas Delete, Space Heater, Main Feeders, Auxiliary Feeders, DC Feeders y UPS Feeders. Estas columnas no las he visto en otros desarrollos, pero las consideré importantes para el programa. Si en el programa indicamos que deseamos calcular cargas secundarias, este creará nuevas filas conteniendo justamente la carga para auxiliares, calentadores, etc. Como ejemplo, mostraré dos cargas, el BRU20. Por motivos de video, posiblemente no vean que hice la copia de un notebook que tenía, pero lo que les quiero mostrar es que solo aparece una carga relacionada al BRU20. Sin embargo, en la columna DC Feeders le estamos diciendo que van a existir dos alimentaciones para esta carga. También, para el motor, que mostraré y también filtraré en este momento, aparece solo una carga, pero le estamos diciendo que esto va a tener asociado alguna carga secundaria. En este caso, un Space Heater. Estamos diciendo que hay un alimentador principal y ahora por la descripción sabemos que es un motor y también por el tipo de carga. Entonces, lo que hacemos a los motores que no tienen un sufijo, en el programa le añadiremos el sufijo M01. También el programa ayudará a identificar equipos que se encuentran listados en la columna SWIG, RCCM, panel, pero que no se encuentran en la columna TAC. Si no se encuentra en la columna TAC, significa que por alguna razón o descuido involuntario no se la ha incluido. Esto podía pasar en el desarrollo cuando se usa Excel per se y luego recibir comentarios del cliente o de la fiscalización. El programa también ayuda a limitar este descuido agregando el ítem al listado en caso de que no se encuentre. La hoja de Excel la he llamado lista general eléctrica y cuenta con información en crudo y a manera de demostración he dejado varias columnas que no se usarán, básicamente las columnas en blanco. Ya que en Python seleccionaré las columnas con las que voy a trabajar, esto limita también la actividad de ir de un lado a otro en la hoja, tratando de buscar algún dato para introducirlo en alguna fórmula o para revisar alguna fórmula. También podemos ver que estos datos están ordenados por ítem. Es decir, que las cargas no están ordenadas por alguna significancia de parámetros eléctricos como el voltaje o el panel al que está conectado. Esta falta de orden con significancia eléctrica se puede llegar a convertir en una actividad necesaria pero que no añade valor al momento de revisar el documento, para por ejemplo compararlo con información en los planos. Para mantener trazabilidad, el cual es un concepto conocido en calidad e importante para ISO 9001. El número de ítem no cambiará a lo largo del proyecto. Para empatar los conceptos de orden por significancia eléctrica y orden en el documento, el resultado del programa mostrará dos índices. El número de índices que muestra el orden en el documento y el número de ítem que se vuelve el número de identificación para la carga o equipo a lo largo de todo el proyecto. He mencionado algunos pitfalls o troubleshoots y cómo lo he pensado para que el programa ayude a solventarlo. Lo que no he mencionado es que una vez que ejecuto el programa no tomará más de dos minutos en generar estos dos documentos fundamentales. El escenario que estamos trabajando al presente es aquel en que se recibió información de algunas cargas, digamos que son estas, y algunas premisas, digamos que nos dijeron estas cargas no van, estas cargas tienen space heater, estas cargas tienen doble alimentación, por decir algo. Entonces, eso es lo que está diciendo esta información aquí, estoy ingresándole las premisas al programa. Y con ello, con todo esto, me ayudará a calcular la potencia conectada a los equipos eléctricos, ya sean transformador, switchgear, CCM, inversor, cargador de baterías. Entonces, veremos también algo en la lista, tenemos 722 ítems. Pero ejecutaré el programa y veremos los resultados. Ejecuto el programa. Ejecuté el programa y estos son los resultados. Y estos son los resultados que obtuvimos. Podemos ver que las cargas que estaban marcadas en la columna DELETE con un 1 en la lista general de cargas eléctricas. No aparecen, no aparecen, no aparecen sus cálculos de potencia o cálculos eléctricos en el resultado. Es lo que esperábamos. También podemos ver que las cargas se encuentran mostradas en orden del voltaje y del panel al que están alimentadas principalmente. En esta parte podemos ver tanto el número de ítem, que es el número de ítem que le corresponde a la carga o equipo como tal. Y el índice que representa el orden que ocupa en este documento. Podemos ver que tenemos 820 cargas, 820. Aquí están mezcladas cargas y equipos. Cuando al principio en la carga, en el listado general de cargas eléctricas teníamos 722. Veremos también para estos ítems lo que les había comentado. Al motor le asignó un sufijo y me generó la carga secundaria que le habíamos dicho previamente que es un calentador. Y para la carga BRU, me generó los dos feeders con su respectivo sufijo. Esto también podemos ver el listado de equipos en esta pestaña. Los equipos marcados como tipo de carga ENT son aquellos que no estaban listados originalmente en la lista general de cargas eléctricas. Por ello, aparece con descripción en blanco y con esta característica que le estoy indicando aquí en el final. Esto lo podemos editar y volver a pasar sobre el programa. Y de hecho, haremos algo parecido en la siguiente sección, en el siguiente escenario. Bueno, pues este escenario nos sirvió para calcular la potencia de los equipos eléctricos, de los equipos eléctricos mayores. Aquí vemos que nuestro transformador, el transformador principal tiene una carga de 15.000, casi 15.600 kilovatios. Y así podemos ver por cada uno de los equipos. El siguiente escenario es una continuación de la anterior. Ya habíamos calculado la potencia de los equipos mayores. Ahora, en la columna NUM POWER y NUM UNIT, introducimos valores comerciales de los mismos. También podemos actualizar los tipos de carga, la descripción, si lo queremos. Podríamos actualizar las características eléctricas como voltaje, número de fases, etc. El resultado que veremos es que se actualizará la potencia nominal en el siguiente reporte que generaremos y también su respectiva corriente nominal. Para ello, en los parámetros generales del proyecto, vamos a definir que ya habíamos preprocesado información y volveremos a ejecutar el programa usando las nuevas tablas que generamos previamente en el escenario anterior como entrada para esta nueva ejecución. Estos son los resultados Como les había indicado, se actualizó la potencia que antes la habíamos calculado ahora se actualizó con la potencia nominal que le asignamos en el paso previo y en base a todo esto volvió a calcular la carga de los equipos Como vemos, en el listado de cargas siguen estando las 820 que generamos en el escenario anterior y sigue apareciendo el número de ítem que ya teníamos asignado durante todo el proyecto Estos listados o reportes estarían listos en un 95% Y fueron generados en menos de 2 minutos para cada escenario El 5% restante se trata de formato Saber que podemos generar más del 95% de estos documentos fundamentales en 2 minutos o menos Permite ahorrar nuestra atención y tiempo para clasificar adecuadamente las cargas y o revisar con mayor detenimiento la documentación técnica de entrada Ayudando finalmente a mejorar la calidad de los documentos Enfocar nuestra energía en actividades que añaden valor y usar el tiempo con mayor eficiencia